¿Cuál es la oportunidad de seguir trabajando en la Universidad de Madrid? Conociendo nuevas técnicas, porque a mí me gusta coser, pero la verdad que las alparcatas nunca había tenido la oportunidad de poder descubrir cómo se hace. Sí, sí, no, y aparte yo pensaba que a partir de hoy los voy a respetar mucho más cuando vea ese tipo de calzado, porque uno no le da el valor que realmente tiene, ¿no? Tiene todo un trabajo muy importante. Hoy yo las animaría a que vinieran, yo las animaría a que vinieran, que los pasamos un rato ameno, hoy no hemos podido hablar porque hemos estado todos, cada uno con lo suyo, pero es un rato que se pasa, es muy ameno y después que termina, tú cuando ves tu trabajo hecho, dices, ya, yo hice esto sin haberlo hecho nunca. Bueno, pues yo animaría a cualquier persona que esté interesada en hacerse sus propiedades alpargatas, en tener un calzado personal original y aprender técnicas de costura básicas para hacerte el calzado. Para mí sí, volvería a repetir, sí.